Hola, bienvenidos una vez más a vuestro canal, o sin la primera vez bienvenidos igualmente, a vuestro canal Retrologando. Hoy vamos a recordar una cosa muy concreta, que son unos álbumes determinados de estampas, de cromo, que vienen incluidos en los pastelitos de bimbo. La empresa bimbo, de panadería industrial, de bollería industrial, pues de pronto, desde un tiempo muy remoto, pues empieza a incluir estímulos que hicieran que los niños se sintieran más atraídos de lo que por sí mismos ya eran los pastelitos, a comprar sus productos. Entonces de pronto empezaron a publicar estampas que se reunieron en un álbum, de animales, de civilizaciones, de distintas materias, y en el año 1974 hacen un primer álbum de dos, un tanto endogámico si se quiere, pero muy bonito, como ahora podremos comprobar, de personajes de los que eran las mismas marcas de los pastelitos, es decir, los pastelitos eran bimbo o bucanero, la pantera rosa y el tigretón, y los álbumes son la pantera rosa y el tigretón, las aventuras de los ojos, de la pantera rosa y del tigretón. Este, el show de la pantera rosa y el tigretón, que se llama La fórmula, la historia se llama La fórmula, la historia del interior, aparece en 1974. ¿La mecánica cuál era? Pues en cada pastelito venía un sobrecito, en un plástico, que se abría, y dentro había una estampa y un cromo. Entonces, en el álbum, pues que normalmente los álbumes lo regalaban o costaban un duro o una pecheta o una cantidad irrisoria, pues se iban pegando y se iban, pues como los álbumes normales. ¿Cuál era la particularidad? Que no costaban las estampas, te salía aleatoriamente lo que incluyera el pastelito correspondiente. Estas campañas solían iniciarse en verano, al terminar el curso, y se cerraban normalmente por diciembre, poco antes de Navidad, por razones comerciales de las campañas que ellos llevaban, y porque en verano, pues los niños tienen más disponibilidad para poder comprarse los pastelitos y para poderse hacer las chorradas del álbum. ¿Qué ocurre? Que cuando volvíamos al colegio, y hablo por experiencia, porque era la época que yo estudiaba de niño, pues llevábamos todos unos tacos de estampas repetidas, ya tenemos el álbum casi terminado, y nos dedicamos a esto de jugar a la estampa, a cambiarnos y toda la parafernalia. En el año 74 sale este y en el 75, al año siguiente, una un poco más compleja que La aventura del tren. Tigretón-Pantelarosa, Panterarosa-Tigretón, una vez más, protagonizan, junto con otros personajes, estas historias. Del primer álbum al segundo, hay una diferencia de calidad bastante considerable a favor del segundo. Yo no sé realmente quiénes son los dibujantes estos, no he mirado, porque esto figuraba como que era un estudio. Así, por ejemplo, se ve en la primera página del tren que el responsable es Cartoon Studio. Con lo cual esto sería, pues no sé, un señor que se dedicaba a dibujar y que hacían estas cosas. Son unos cromos y unos álbumes muy bonitos, con unos entintados muy bonitos, unos colores muy intensos, que hoy serían muy difíciles de hacer. En este primer álbum, El show de La Pantera Rosa, el Tigretón, cuya historia se termina la fórmula, ya digo que venían en Los Tigretón, en El Boni, en Bucanero y en La Pantera Rosa, los distintos pastelitos, pues se desarrolla una acción de, podríamos decir, de espionaje. Hay un gángster de alto copete que quiere hacerse con una fórmula. Naturalmente no estamos hablando de la fórmula de la Coca-Cola como se podría pensar en primera estancia. Es la fórmula de hacer los pastelitos, de hacer los Tigretón y tal. El balón del piñón es la galiz de esta banda, por así decirlo. Billy Brooklyn y John Nebraska, por aquello de las ciudades norteamericanas, para así darle un tono más internacional, pues son los compinches de este señor. Entonces empiezan a suceder una serie de cosas, secuestran a los protagonistas, La Pantera Rosa y el Tigretón, que como siempre están jugando, siempre viendo la parte positiva de las cosas, disfrutando, y a estos señores los secuestran para sacarle la fórmula de cómo se hagan. Entonces, La Pantera Rosa y el Tigretón se dedican a hacer una serie de engaños, a hacer una serie de trampas, en las que sucesivamente y de forma inevitable van cayendo los otros. Aunque sean muy previsibles. Hasta llegar al desenlace, donde naturalmente le han metido la gamba, los malos hacen una especie de pastel que se transforma en una masa inmensa que empieza a expandirse por todos los sitios, y ellos se van muy contentos. El segundo álbum, La Aventura del Tren, ya digo, bastante más complejo, con una calidad de dibujo bastante superior, hace una doble función. Por un lado está la historieta de los personajes, que también aquí sucede una acción de unos malos que le quieren robar, en este caso, una película, porque son unos cinéfilos muy importantes y quieren, vamos, de hecho el jefe de los malos al perro lo llama Óscar, por aquello del premio, y esto se combina con una historia del tren, de la red ferroviaria en España. De pronto aparecen momentos que, como casi de aguerrotipos, de la época de los primeros trenes, aparece cuando Juan Carlos I inaugura una línea de tren, naturalmente estamos hablando del año 75, quiere decir que entonces no sería rey, sería príncipe, pero estamos hablando nada de Avent ni nada por el estilo, estamos hablando de unos trenes que a lo mejor con suerte, pues por ejemplo para ir de Barcelona a Málaga, ya, pues se podía tardar tranquilamente 30 horas, y en una situación bastante incómoda. Entonces en esta aventura del tren, pues pasa esto, van combinando informaciones sobre el tren en sí mismo, sobre los servicios que prestaban, como si fuera una gran cosa, que a lo mejor en su momento lo era, con la batallita, la anécdota, la trama anecdótica que les van pasando a los personajes, con estos rivales que van dentro del tren. Ya digo, son unas cosas que sobre todo pues hacen gracia, porque son entrañables, eran muy bonitas, tenían su diversión y sobre todo eran muy seguidas. Yo ya digo que yo recuerdo todos los compañeros y de cursos superiores e inferiores, con los tacos de estampas repetidas, a jugar a estampas, dos tacos, toma aquí, empieza por abajo, empieza por arriba, pues venga, me ganas tú las tres estampas de abajo, las de arriba, cambiando, discutiendo, y como anécdota personal, comentaré que a mí este álbum de la aventura del tren, pues me faltaba una estampa, yo ya lo había reunido todo menos una estampa, y yo esta estampa ni la había visto, ni la había, a ningún compañero, a ningún conocido, ni que la tuviera repetida, ni sin repetir, yo no había visto esta estampa. Yo estaba con un compañero en el patio del colegio, comiéndonos nuestro correspondiente pastelito, y había un niño más pequeño, que yo no conocía, con su correspondiente pastelito de bien, que lo abre y le sale esa estampa, esa estampa que yo no conocía, porque no la tenía. Y lógicamente, como era la única que me faltaba, me abalancé encima del niño, oye niño, cámbiame esa estampa. No, no, que es que no la tengo, me da igual. Te doy diez estampas, que no, que no. Al final le di todo el taco de estampas que yo tenía repetidas, porque si ya tenía el álbum completo para que las quería, y le tuve que añadir dos pesetas, dos monedas rubias, y el niño ya se conformó y me dijo, vale, vale, y me dio la estampa. O sea que el niño a lo mejor es un talento del banco o de la banca o algo así, porque desde luego ya tenía manera desde pequeño. Y hasta aquí este brevísimo recuerdo, este brevísimo fragmento de la memoria colectiva de personas que tenemos ya a cierta edad, esperando que os haya interesado, como siempre, pues si os gusta le podéis dar al icono del me gusta, y el sitio donde os podéis suscribir para recibir la información que vamos subiendo puntualmente al canal. Gracias.